Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo de San Sebastián. Estamos en la misma ronda, la número 12. Trajimos ayer una partida muy interesante y que ganó, perdón, capa blanca contra Rudolf Spielmann y en esta ocasión tenemos a Aldrich Duras contra Ossip Verste. Hemos traído a ambos jugadores en rondas anteriores y es una partida muy bonita. A mí me gusta mucho, por eso la traigo y de momento tenemos en el tablero por parte de Duras E4 a lo que Versteen responde con E5, caballo F3, caballo C6 y tras más jugadas de desarrollo apertura italiana Loco Piano. Loco Pianísimo, ambos jugadores de momento tranquilos pues desarrollando sus piezas tras estas jugadas de 6 y tras alfil E3 enfrentándose los alfiles, Versteen retira su alfil AB6. Ruptura central en D4, primeros cambios E4, caballo por D4 y aquí ambos jugadores deciden enrocarse en corto. Tras estos movimientos, caballo G4 ya avanzando un caballo en la posición, de momento pues se puede amenazar ganar la pareja de alfiles pero aquí Duras juega caballo por C6 amenazando a la dama y ésta se retira a H4, de momento las piezas negras ya cuentan con pieza de menos pero el caballo no se puede salvar ya que bueno pues habría mate en H2. La partida continúa con caballo E7 jaque y el tema es que aquí y como vemos la dama controla dicha casilla pero en caso de capturar bueno pues es posible y la partida quizás se reduciría bastante ¿no? No llegando a un final se puede cambiar alguna pieza más y hay igualdad en la posición. De momento aunque sigue la partida pues con cierta igualdad las piezas negras jugaban dama H4, perdón caballo E7 jaque y en esta posición en vez de capturar bueno pues Bernstein decide retirar su rey a H8. Tras estos movimientos ahora sí hay que evitar el mate directamente quizás se juega H3 y aquí es cuando se decide capturar en E3 y tras peón por alfil por E3 dando un jaque. El tema es que bueno pues cubrirte con la torre no tiene sentido ya que se pierde en la siguiente jugada y hay dos movimientos para el rey ¿no? Llevarlo a H1 como pasa en la partida es un error y no traerlo al rey H2 y luego explicamos el por qué. De momento vemos esta línea en la que aquí las piezas negras bueno pues la mejor continuación que tienen es capturar en E7 ya que tienen o contaban con pieza de menos y tras caballo de 5 atacando ambas piezas dama por E4 ganando un peón caballo por E3 se defiende al alfil por lo tanto se puede capturar la pieza en la posición y el material es el mismo en cuanto a piezas los peones las piezas negras cuentan con dos peones de más pero es verdad que el peón de F7 pues está tocado en dos ocasiones. Un movimiento también que se indica interesante aquí es jugar dama E1 y en caso de cambiar damas pues bueno permitiría las piezas blancas no capturar o recuperar un peón pero sí traer rápidamente la segunda pieza al juego no activarla. No obstante este movimiento no existe se juega a rey H1 es un error y esto lo aprovecha perfectamente Bernstein ya que en esta posición y con pieza de menos decide sacrificar el alfil en H3 y además es un sacrificio que no se puede aceptar si G por H3 no pasa en la partida dama por H3 y es mate el rey no puede no puede escapar por lo tanto aquí lo que hace en duras en esta posición es el movimiento menos malo jugando dama E1 ya que la amenaza por parte de las negras también era mate en esta posición retirando el alfil por ejemplo a E6 atacando en C4 pero dando un hack a la discubierta y como vemos por la casilla de G1 estaría estaría indefensa. Este movimiento ahora no funcionaría alfil E6 ya que la dama está atacada y si se retira H5 manteniendo la tensión y retirando el alfil las piezas blancas están ganando ya que tras dama por E3 bueno pues alfil E6 con hack a la descubierta pero ha desaparecido el alfil que cubre la casilla de G1 y tras retirar el rey bueno pues se recupera algo de material pero las piezas blancas bueno pues mantendrían de momento esa pieza de más por lo tanto dama H5 no funciona Bernstein juega a dama H6 defendiendo y manteniendo pues la amenaza de alfil E3 y la partida continúa con torre F2 nuevamente bueno pues evitando que el alfil controle G1 poco más se puede hacer quizás dama G3 y tras alfil E6 bueno pues tampoco arregla mucho no se está dando un hack dama H2 y tras cambiar las damas en esta posición se recupera la pieza perdida y a diferencia en la línea anterior en la que prácticamente había igualdad con esos dos piones de menos que tenían las blancas es verdad que en ese momento pues tenían atacado dos veces el peón de F7 quizás era interesante dama E1 habíamos comentado para activar la torre en A1 pero esta posición teniendo los dos alfiles bastante activos tocando la torre de F1 bueno pues se antoja bastante difícil que las piezas blancas pudiesen ganar en esta en esta posición no obstante pues no pasa se juega torre F2 alfil E6 hack a la descubierta rey G1 y tras alfil por C4 las piezas negras recuperan material y además bueno pues tienen una torre completamente a su merced no caballo F5 dando un doble dama y alfil primero alfil por F2 hack y tras dama por F2 se salió a la dama llevándola a F6 y clavando de alguna manera el caballo ya que bueno pues las blancas cuentan con calidad de menos y con algún peón también por lo tanto quizás los cambios no le interesen se retira la dama a D2 torre de 8 activando bueno pues una de las torres por parte de Berstein y tras caballo E3 con ataque sobre el alfil alfil E6 y torre F1 la verdad que ya en esta posición poco se puede hacer quedan poquitos movimientos dama E5 y tras caballo F5 D5 en la posición tras estas jugadas la partida continúa con torre D1 y aquí bueno pues una captura por supuesto que no podría ser por parte de las negras en la que aunque no hay mate las blancas están ganando pero por ver un movimiento una posición pues seguimos un poquito con la línea la torre no puede capturar ya que podría haber tema de mate y tras dama C5 hack se defiende la torre del mate el tema es que tras rey H1 alfil por F5 puede ser una continuación para las piezas negras pero caballo A4 es muy fuerte ya que como vemos la dama se queda sin casillas para mantener la defensa de la torre en F8 por lo tanto la única libre que le queda es la dama es llevar la dama a B4 y tras C3 se está perdiendo se está perdiendo la partida no se podría capturar en A4 hay mate y bueno pues se tiene que retirar como decimos de la diagonal o bueno pues jugar algún movimiento con el H5 H6 evitando el mate pero se pierde material no obstante esto no ocurre era por ver ese bueno pues esa dama sin casillas en la diagonal defendiendo en F8 tras estas jugadas alfil por F5 e por F5 las piezas blancas pierden un nuevo peón y dama D4 bueno pues intentando recuperar peones en el flanco de dama de momento se defiende jugando B6 torre F1 atacando a la dama dama por C2 y tras estas jugadas torre F3 quizás como último cartucho o bueno pues última posibilidad para las piezas blancas es intentar buscar dar mate G7 en H7 pero todo es muy complicado C5 atacando a la dama esta se retira H4 y tras dama C1 hacke torre F1 nuevo hacke en E3 torre F2 bloqueando y tras dama E1 bueno pues se está dando un nuevo hacke la torre no puede venir a F1 ya que se perdería la dama la partida continúa con rey H2 y tras torre D6 en esta posición Oldric Duras decide abandonar ya que quizás la principal amenaza en función de lo que hagan las blancas podría ser torre H6 y si dama F4 retirándose y manteniendo la defensa de la torre en F2 no obstante se puede dar un hacke rey G3 y tras estos movimientos torre E8 con la idea de traer bueno pues la torre a una de las columnas y buscar temas de mate o ganar o ganar material ¿no? de momento trayendo la torre E8 dama B8 se podría jugar pero no haría nada ya que torre y dama defienden la casilla D8 por lo tanto la partida estaba perdida ¿no? creo que muy bueno por parte de Bernstein que había perdido si recordáis en la primera ronda duramente contra capa blanca pero era un jugador muy fuerte y aquí bueno yo creo que lo demostró por mi parte nada más vamos viendo nuevos vídeos un saludo chao